Para recordar a los ex militantes, algunos fallecidos, otros más adultos y delicados de salud, se formó una comisión organizadora conformada por Lautaro Lobos, Luis López, Víctor Guerrero, Juan Campos y Ernesto Moscoso, para dar vida a esta ceremonia. Un reconocimiento a los compañeros caídos y asesinados en dictadura, luchadores que ya partieron y a los que hoy permanecen con sus ideales socialistas. Somos socialistas históricos, nosotros pertenecimos antes del 70, desde el año 70, estuvimos en la juventud socialista con Salvador Allende, y la verdad es que queremos reconocer, hacer un reconocimiento a los compañeros socialistas. Hoy día es el 19 de abril, hoy día es la anuncia del Partido Socialista. Nosotros no somos militares del Partido Socialista, pero sí somos socialistas históricos, o sea, nadie nos puede negar la condición, estuvimos en el tiempo de Allende, y fuimos los que organizamos el partido en plena dictadura, yo soy preso político, el compañero López igual es preso político, entonces no podemos dejar, se están pasando los años y queremos hacer un reconocimiento a los compañeros que cayeron el 11 de septiembre, más los compañeros que han fallecido después del 11 de septiembre, muchos compañeros que lo único que han pedido los socialistas, que han entregado toda una vida por la causa social, que para el día de funeral le pongamos la bandera del Partido Socialista y a Marcillesas. Son cosas mínimas, pero para nosotros es muy importante. Por su parte, Luis López, socialista del año 1963, nos cuenta sobre la ceremonia de su importancia y relevancia. Un momento encontrado porque encontrarse con un Partido Socialista y idea que claudica sus principios, yo soy militante en el año 63, dejé de militar en el partido hace dos años porque no podía seguir sosteniendo estas ambigüedades desde el punto de vista de la realidad social y política que vivimos y la respuesta que entrega el partido. Por estas razones que queremos en el día 19 de nuestro aniversario del Partido Socialista histórico, por eso hablamos de eso histórico, dedicarlo un momento a reflexionar y hacer este contraste entre lo que, cuando nosotros militábamos en el Partido Socialista y lo que tenemos hoy día, un partido en el cual es neoliberal, no hay ninguna diferencia en la propuesta de la 19 de mayoría con los gobiernos de derecha. Es cosa de ver lo que está ocurriendo hoy día. Se tiene confianza que los socialistas históricos se reencuentren con su acervo doctrinario, es decir, estar al lado del pueblo, trabajar por y para el pueblo. Piensan que pueden ser un gran aporte en la sociedad. Sobre el reconocimiento nos dijo. Es un reconocimiento, siempre los movimientos populares, los grandes obligados son los dirigentes más modestos, los de la población, los de los campamentos. Queremos recomponer a esa nuestra fuerza y la vitalidad. Este es un partido de obreros intelectuales, ¿no es cierto?, que queremos recordar aquello. Así, de esta manera, los socialistas históricos de Iquique se reunieron en el Salón Tarapacá para un acto de reconocimiento a los que ya partieron.